¿Cómo estás, Cari? Buenas noches. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Mari Mari Compucheca, Compu La Muenca, Compu Buenu, y acá estamos en este lunes. Bueno, movito para ustedes y para nuestras comunidades también. Tuvimos el segundo Futatraún, que como lo veníamos anunciando, estuvo el 21, allí en Furiloche, en Bariloche, abierto a las comunidades, llegó gente de todos lados, pero también varios grupos de mujeres, feministas también, que estuvieron acompañando allí a las mujeres. Que bueno, realmente en esta situación de que la mesa de diálogo se pospone, de que no hay definiciones, así que bueno, tenemos por ahí la voz de una de las que estuvo allí en el encuentro. Nosotros no pudimos llegar, nos quedamos con las ganas, pero bueno, tenemos una Lamien, que es comunicadora y además es parte de la red territorial de Junín y de San Martín de los Andes. Así que bueno, si está por ahí, lo podríamos escuchar. Vamos a escuchar. Bueno, fue un Futatraún concurrido, el domingo más concurrido que la primera vez. Recordemos que este es el segundo Futatraún que se convoca en Furiloche. El primero se realizó ya hace varios meses, fue en la Escuela de Arte en la Llave. En aquel momento no hubo tanta participación. Ahora, a siete meses ya, casi ocho, de prisión de nuestra Lamien, se juntaron más de 100 personas en el Futatraún del domingo. Así que concurrido, conversado, muy conversado, y bueno, y con algunas tareas bien concretas que tienen que ver con visibilizar esta situación, seguir denunciando el incumplimiento del Estado, exigir la firma del acuerdo el primero de junio, día en que el Estado ratificó que se sentaría en la mesa, que recordemos lleva bastante tiempo, pero que está parada hace tres meses. El acuerdo colectivo en el caún de ayer fue llamar en los territorios a la movilización, a la denuncia y a las acciones concretas de cara a este primero de junio, día en que el Estado debe sentarse a firmar ese acuerdo. Bien, ahí escuchábamos, Cari, lo que estuvo sucediendo este fin de semana. Sí, vamos a recordar a lo que se comprometió esta mesa de diálogo. Vamos a decir que, bueno, en aquella última mesa de diálogo, que esto, bueno, fue el 10 de febrero, ellos quedaron en que la siguiente mesa de diálogo sería para firmar todo esto, ¿no? O sea, se habían comprometido a reconocer el rehue como el lugar sagrado para el pueblo mapuche, además, bueno, que la Machi Betiana Coluán también retome al mismo rehue, también la Administración de Parques Nacionales extendería la autorización para que el lugar se construyan tres viviendas, así que, bueno, también esto de que la comunidad de la Fkengu y Kulmapu acepta ser reubicados en las inmediaciones del lago Guillermo, previa constatación del lugar ofrecido. Otras de las cosas también, bueno, que se daría inicio del trámite de la inscripción al Registro Nacional de Comunidades Indígenas, entre otros acuerdos que se habían hecho, que ya estaba el acuerdo, lo que faltaba era la firma, ¿no? La firma, eso quiere decir, estamos todos, todas de acuerdo con esto. Por esto es que, bueno, se dilata, se dilata, ahora, bueno, la última mesa de diálogo se volvió a suspender. Iba a ser la semana pasada. Iba a ser la semana pasada. Ahora se dijo, la nueva fecha es el primero de junio. Las comunidades se reunieron, ya no hay, ya es como que se está dilatando demasiado. Recordamos, las mujeres continúan en una situación de hacinamiento, están padeciendo lo que implica el invierno, no tienen una buena calefacción, no tienen las cloacas conectadas. O sea, es realmente una situación urgente lo que se está viviendo. Son cuatro mujeres que están en prisión por usurpación. O sea, único, no se ha visto. Entonces, bueno, las comunidades y las organizaciones se están juntando y hoy lo que se pide es que salga la gente, las comunidades, las personas conscientes a acompañar esta situación y a decir, no queremos más esto. Ya les voy a traer más novedades. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Nos reencontramos el próximo miércoles. Nos encontramos el miércoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Adrián, estamos llegando al final de este encuentro informativo. Exactamente, vamos a ver cómo está el clima en este momento, cómo va a estar el día de mañana. Acá pispiando medio de costado porque nos quedó ahí el retorno medio becote. La temperatura actual es de 10 grados, 1, 10 grados centígrados. Humedad 69%, viento sur a 9 kilómetros por hora. Mañana martes, cómo va a estar. Llega la lluvia y la tormenta. Martes 17 grados de máxima, 7 de mínima. Viento del sector norte de 32 a 41 kilómetros por hora.